Cada tanto, alguna paloma queda sin sus papás. Y mirando a Angie, pensé si yo me dejo cuidar. Y pensé en tantas personas que no saben ser cuidadas, decir estoy vulnerable, necesito ayuda, no puedo, estoy cansada o cansado. Esas personas necesitamos cuando nos pasa ser como Angie, dejarnos cuidar un familiar, un amigo, buscar un terapeuta, buscar gente que esté preparada para cuidarnos y sobre todo así aprender a cuidarnos nosotros.